Aquí el gran amor de unos despertarán envidias y celos en otras. Te conseguí chamba en mi trabajo. Es que a ninguna le gusta ver a su ex... Leticia está perfecto. ...con otra... Ya no me busques, déjame tranquila, por favor. Estima viene con regalos. Vete y déjame los regalos, ¿ya? Por favor, Lenita, estas cosas son para el lonche en la casa de Leticia. Mucha emoción y diversión con Los Pinches. Hoy a las 8 y 30 de la noche en América.